Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Mari. Una vez más, hoy tengo una invitada de honor aquí conmigo. Una hermosa muchachita que me va a estar ayudando a cocinar. Hoy ella me va a ayudar, vamos a cocinar un flan. ¿Verdad, mamá? ¿Verdad? Vamos a cocinar un flan. Un flan napolitano. Ella me va a estar ayudando hoy. Vamos a tener ahí una invitada chiquitita. Pero bueno, vamos a ver cómo queda, ¿ok? Acompáñenos. No se vaya. Bueno, para este flan vamos a estar usando una taza de crema. ¿Verdad, mami? Una tacita de crema. Puede ser media crema o puede ser de la leche que está descremada también. Tenemos cinco huevos. Cinco huevos medianos. Una lata de leche condensada. Una lata de leche evaporada. Una taza de azúcar. Una taza de azúcar. Y yo aquí tengo un molde donde voy a hacer mi flan. ¿Verdad? O nosotras vamos a hacer el flan. Se me olvida que tengo invitada. Aquí vamos a estar haciendo el flan. Y vamos a necesitar una charola un poco más grandecita. Con agua caliente. Para poner ahí nuestro flan y cocinarlo. ¿Verdad? Es lo que usted va a ocupar. Nosotros también vamos a estar usando una licuadora. ¿Qué? Una licuadora. Y bueno, vamos a comenzar a abrir las latas. ¡Ay! Vamos a comenzar a abrir las latas. Esto lo va a hacer mami, ¿ok? Porque es peligroso. ¿Ok, mi amor? Ok. Pero, usted... ¿Qué? ¡Ay! Ya tiré. ¿Usted? Usted me va a ayudar a echarlo aquí. Tú. Échalo aquí. Tú. Perdón, estamos trabajando duro hoy, ¿verdad, Eva? ¿Qué? ¡Eno más! ¡Uno más! ¡Ya! Es la primera vez que cocinamos juntas. Usted disculpará. Le va, Eva. ¡Ah! ¡Echá! ¿Qué? ¡Echá! ¡Mmm! ¡Mmm! Ok. ¿Lista? Ajá. Échalo aquí. Ahí, para el otro lado. Déjame volteo. Para acá, para que mire. Ok. Échalo. Ok. Échalo. Échalo ahí. Agárralo aquí. Échalo. Todo. Todo, todo, todo. Oiga. Ok. Ok. Ahora. Ahorita te limpio. Es que a esa señorita no le gusta traer los deditos sucios. Aquí. Límpiase. Ok. Ahora, para hacerlo más fácil, vamos a quebrar los huevos. Ok, Eva. Ok. Mira, Eva. Yo te voy a ayudar y luego tú los pones. Ok. ¿Cómo tú lo vas a hacer? Ok. There you go. Ok. Wow. Wow. Good job. Saca la casca. There you go. Muy bien hecho. Usa las dos manitas. Sí. Wow. Ese fue un poquito muy, muy loco. Pero ok. Ahorita limpiamos. Ok. Ya tenemos ahí nuestros cinco huevos. Más bien parecen cuatro y medio. Pero son cinco. Y ahora vamos a echar la crema, Eva. La crema. Esta crema. Esta crema va a ir aquí. Agarra tu vasito. Ok. Échala. Échala con tu cuchara. Toda. Usted disculpe, pero le tengo que ayudar. Esta señorita apenas tiene dos años y medio. No, todavía ni medio. Todavía. Dos añitos y cuatro meses. Bueno. Ya tenemos todo esto aquí. Ahora vamos a poner los huevos, Eva. Esto. Esto aquí. Ok. Bueno. Ahora sí. Ahora sí. Mientras Eva se va a moler todo esto. Yo me voy a poner a hacer mi... A trabajar con mi azúcar para mi caramelo. Ok. Vamos a trabajar, Eva. Tú vete a... Tú vete a moler esto y mami va a hacer caramelo. Ok. Ok. En una olla pequeñita que usted tenga, ponga su azúcar a calentar todo. Y no la deje de mover para que no se le queme. También una cosa que se me olvidaba para este... Para este... Nos faltaba una mitad del limón. Bueno. A mí me gusta ponerle limón al caramelo. Porque así, de esa manera, no se pega. Ni en la cazuela, ni en el... Ni allá, ni nada. Va a ser bien una... Le ayuda bastante para que no se pegue. Bueno. Estoy hablando de pegarse el mismo caramelo. Que no quede duro. Que no quede duro luego, luego. Que no... Se va a enfriar, se va a hacer duro. Pero no va a quedar como... Como en la cazuela embar... Lo que se quede embarrado. Que bien pegado mucho. No se le va a ayudar con eso. Este... Y nada más lo vamos a dejar en lo que... En lo que agarra el color. No sé si usted alcanza a mirar bien, pero ahí va. Ahí va. Aquí ya ahorita casi ya le voy a bajar mucho el fuego. Que ya está bien este derretido. No quiero que se me queme. Si no, se me va a hacer amargo. Aquí yo ya le voy a apagar. Y ya nada más con lo caliente. Con lo caliente de la olla se va a enfriar. Pero aquí le voy a poner mi chorrito de limón. Mi chorrito de limón. Y ya. Bueno. Y así como está de caliente. Así como está de caliente lo voy a poner en mi molde. ¿Verdad? Porque si no se enfría rapidito. Se enfría bien rapidito. Y luego no lo podemos echar. Entonces lo vaciamos rápido. Y... Lo vamos a embarrar en nuestro molde. Lo más que pueda. Lo más o más que pueda embarrarlo. Por todos los lados. ¿Verdad? A mí me gusta a veces calentar el traste para que cuando he hecho el caramelo no se me enfríe tan rápido. Pero está bien. Pero está bien. Ya quedó. ¿Verdad? Ahí lo voy a reservar. Y vamos a esperar que Eva venga con el batido. Que Eva venga con el batido de lo demás. Bueno. Ya llegó Eva como miran. Ya llegó Eva con el batido. Y este. Así como está Eva. Lo vamos a poner aquí. ¿Ok? Aquí lo vamos a echar todo. Ok. Con mucho cuidado. Y una cosa que se nos había olvidado decirles. ¿Verdad? Es... Una cuchara de vainilla. O extracto de vainilla. Eso se nos había olvidado. ¿Verdad? Eva. ¿Verdad? Ahora vamos a ponerle el aluminio. Así. Y lo cerramos. ¿Verdad? Sí. Sí. Así lo cerramos. Se tiene un cerradito. Ok. ¿Verdad? Ajá. Para que no se le salga el aire. ¿Ok? Y de aquí solamente va a ir al horno. ¿Ok mami? Sí. Pero mami lo va a hacer. ¿Sí? Mami lo va a hacer porque está caliente. ¿Ok? Sí. Vamos a ponerlo al horno. Y ahorita les decimos. Lo vamos a poner al horno a... 375 grados por una hora. ¿Ok Eva? En baño María. En baño María se nos estaba olvidando. ¿Ok mami? Ok. Bueno así quedó nuestro flan. El flan de Eva y mío. ¿Verdad mami? Mira que rico quedó. Mira. Es que es tu donna. Ojalá que les haya gustado. Tu donna. Aquí mi señorita. Aquí mi señorita y yo lo cocinamos. Ojalá que les gustó. No. No me. Bueno. Vamos a cortarlo para que Eva lo pruebe. Espérame mi amor. Espérame mi amor. un pedacito chiquito que miren cómo se mira y cremoso por el movimiento está súper rico cremoso muy rico en su plato de eva y vamos a ver qué tal lo come ella ahora ok vas a probarlo mi amor y y comételo mi amor ¿Ponete? ¿Ponete? ¡Oh Dios! ¿Ponete? ¿Rico? ¡No! ¡No! ¡No!